Debido a los desastres causados por las lluvias en 9 de los 11 municipios del departamento, la gobernación activó el COE departamental para elaborar la estrategia de atención de emergencias. La misma consistirá en seis pilares enfocados sobre todo en la asistencia médica, traslado a albergues a personas cuyas casas fueron destrozadas y rehabilitación de carreteras. Activar el COE y empezar a trabajar en lo que va a ser emergencia primero y mitigación de todos los problemas que vayamos a tener en el transcurso de los días con estos desbordes de los ríos. A la población que estamos en alerta naranja y que tenemos muchos problemas, entonces sobre todo para salvaguardar la vida de las personas en el departamento. La estrategia de los puntos son identificación de la red de agua potable en todos los municipios, la asistencia médica, identificación de puntos de desborde, trabajo en lo que son las presas, accesibilidad en caminos vecinales como nivel troncal y comunicación. Con el apoyo de grupos de bomberos de la policía y voluntarios, se coordinará los operativos de rescate para encontrar a cinco personas que se reportan como desaparecidas en la cuenca de Bermejo. Tenemos cinco personas que han desaparecido, entonces estamos empezando a trabajar en ello, los motivos, las imprudencias que siempre pasan en Gomones o por pasar en Canoas, entonces ese problema tenemos reportado. Por otra parte, está previsto para esta jornada un sobrevuelo por las áreas más afectadas y establecer los puntos más críticos a fin de gestionar la asistencia humanitaria con el viceministerio de Defensa Civil. Este sobrevuelo, como indicaba el señor secretario, es para verificar todas las áreas dañadas en todo lo que es el departamento de Tarija y hacer una evaluación para posteriormente realizar un apoyo de víveres para todas las comunidades afectadas. Como defensa civil ya se está pidiendo todos los reportes, la evaluación de daños de las diferentes UGRs, para poder realizar este requerimiento al viceministerio de Defensa Civil. El viceministerio se está comprometiendo en el apoyo inicialmente de horas máquina para los diferentes municipios, para que puedan sacar toda la tierra.